el Lee no iba a tener que tener paciencia con la crisis conmigo y sobre todo conmigo con la marita ¿Qué tal Gris? No es como un tiro, ¿no? Así ya se puede, ¿no? Una titanaca, como que nada, gozando. Es equipo bueno, ¿no? Buen equipo, sí señor. ¡Apa, Gris! Gris, nos hemos echado un súper guía, ¿no? Así podemos ir a cualquier lado. ¡Olé! ¡Al fin del mundo! ¡Apa y ahí! ¡Nos vamos de viaje! ¡Sácanos de aquí! ¡De aquí en un rato! ¡Señor truco! Pues allá arriba tenemos a SuperBlind, nos está montando una reunión como Dios manda. Esto es un tío serio. Aquí estamos, ya nos queda un poquito, igual para no sé, a ver a qué no llegamos. Al menos hoy llegaremos, que no es poco. Venga ahí, un larguito y estamos en cumbre. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para ahí! ¡Dima delante! ¡Ahora sí! ¡Oh, venga! ¡Mucho a esperar, Pedro! ¡Venga, ibas para abajo! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!